La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanessa Beltrán, ha recibido la visita institucional de la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, que ha solicitado la colaboración de la institución provincial para celebrar el séptimo centenario de la reconquista del municipio. Según ha indicado Diputación, ha sido una toma de contacto para poner sobre la mesa las necesidades de este municipio de la sierra en el plano cultural. Del mismo modo, y tras repasar los distintos programas que la Diputación desarrolla en este ámbito, en el conjunto de la provincia, se han analizado posibles nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones. Remedios Palma ha explicado a la diputada las previsiones en las que trabaja el ayuntamiento para conmemorar el séptimo centenario de la toma de la Plaza de Olvera por parte del rey cristiano Alfonso XI, reconquistando así este territorio que se encontraba bajo dominio musulmán. Por su parte, Vanessa Beltrán ha emplazado a la alcaldesa a estudiar la puesta en marcha de forma coordinada de acciones que se pueden incluir en el calendario de proyectos que se van a ir desarrollando desde este 2024 y hasta 2027 para la celebración de la efeméride.